Sí, evidentemente, María, a través de que he sacado, he tenido que sacarme, he visto la obligación como madre de sacar esto a la luz, a raíz de que no tenía respuestas en el colegio, no tenía respuestas y llevarlas a mis otras hijas y exponerlas, porque ellos han asistido normal a clases, normalmente ellos han asistido, asistían, inclusive a una de mis hijitas que también está, ya ha tenido altercado en el recreo, tengo imágenes en que le amenazan, bueno, y el director lo minimizaba, decía, no, tal vez están haciendo la burla, y justo con mi hija Casimira, yo ya tenía temor, tengo temor ahora, porque los muchachos han sido, ellos se han salido voluntariamente, no han sido expulsados, hay los otros dos muchachos que están en el colegio todavía, que se les ha suspendido, pero siguen asistiendo a clases, Casimira, entonces yo me pregunto, hoy mi hijo tenía que asistir, porque en todo el tiempo en el curso de mi hijo, los papás me han apoyado siempre, porque desde un principio anda con la verdad, en la primera reunión les he explicado la condición como era nuevo, mi hijo tiene esa discapacidad, por favor, señores padres de familia, carguen a sus hijos por cualquier rencilla o por cualquier, este que le quieran hacer a mi hijo, yo he sido bien clara, el momento de la inscripción he dejado para cada uno de los profesores, todas sus certificaciones de mi hijo, para que puedan, para que le den la adaptación curricular que a él le correspondía, en un principio sí, cuando ha pasado todo esto, la junta escolar de en ese momento le digo, Casimira, me ha apoyado, me ha apoyado, se han sentido como madre, porque los videos eran pues, yo lo he visto, lo he tenido que ver ya repitientemente todos estos días, porque he tenido que dar entrevistas y todo eso, yo ese día lo he visto una vez, no quería volver a ver más, y me estaban apoyando, y no sé qué es lo que ha pasado, que han dado un paso al costado, se han pedido disculpas de mí, y han conformado el director otra nueva junta, una junta que totalmente, en vez de apoyarme, me están dando palo, palo en los grupos, que la mamá más debería de irse, que los alumnos más deberían de irse, para qué vienen al colegio esas personas discapacitadas a perjudicarnos, hacer quedar mal el colegio, se puede imaginar, ayer, después de la entrevista con la señora María Galindo, ya era salida, yo le tuve que recoger a mi pequeña de primaria, y una de las mamás de ahí, de la junta, me vino a encrepar delante de mi hija, diciéndome, ya estás contenta, ya estás feliz, de todo lo que has hecho, y mi hija se asustó, y se puso a llorar, casi mira, hoy día no quería asistir al colegio, yo supongo que esto va a ser todos los días, y todo porque, por lamentablemente sacar a la luz, yo entiendo la posición.